Vengo llegando al centro donde había un stand de la UPI y del PCAP juntando firmas para inscribir la candidatura a Artes y ahí me puse a conversar con ellos, hola, los culiados, me saca los chorros del canasto. Hola, ¿qué es todo? Nos podría apoyar con su firma, estamos juntando firmas para legalizar la candidatura presidencial del profesor Eduardo Artes, somos Unión Patriótica, no hemos sido parte de la política de los últimos 30 años, somos un partido de izquierda que se levanta desde diferentes organizaciones sociales, políticas. ¿Pero la izquierda tuvo mayoría durante estos 30 años con los gobiernos concertacionistas? Nosotros nunca hemos sido parte de la política de los 30 años, no somos de la nueva mayoría, no tenemos nada que ver con el PC ni con el Frente Amplio, nada que ver con eso. ¿Qué proponen ustedes, por ejemplo? Sí, ahí voy, nosotros levantamos demandas que ellos hace años han abandonado, como por ejemplo la nacionalización de los recursos naturales en pos de la industrialización del país. Ahora, ¿eso significa que los recursos naturales van a ser administrados por funcionarios públicos? Sí, pero no estamos hablando de este Estado porque obviamente dentro de este Estado se lo llevan ellos o se lo dan a las fuerzas armadas. ¿Quién se lo lleva? Los políticos actuales. ¿Como vayan a proboste? Sí. Oye, y cuando el Estado administrado de recursos públicos, tú dices que este Estado no va a ser, va a ser otro Estado. Claro. Se van a echar absolutamente a todos los funcionarios públicos y van a poner funcionarios públicos nuevos. ¿Qué tal se cree que estos funcionarios públicos nuevos van a ser virtuosos y no van a robarse la plata? Nosotros estamos levantando un programa, un proyecto que habla sobre la refundación de Chile. Pero, ya, pero la gente va a ser... Y si no se consiguen las mayorías dentro del Parlamento para llevar a cabo las propuestas que nosotros queremos llevar a cabo, ¿ya? Nosotros estamos dispuestos a cerrar el Parlamento y ir adelante con un programa verdaderamente popular, democrático, democrático, entendido como al servicio de la grande mayoría. Pero cerrar el Parlamento con un golpe de Estado. ¿Y lo primero que hacen los dictadores cuando llegan a poder, cierran los Parlamentos? No, porque nosotros estamos yendo por el voto. Si la gente vota por nosotros, está yendo por eso. Pero si el Parlamento lo votó la gente, ¿por qué no lo respetan? Ese voto de las personas... Mira, el... Sí, mira, si yo voy a votar... El padrón electoral, con las elecciones presidenciales... No es representativo de la gente. No es representativo. Sin embargo... ¿De cuánta gente participa? ¿Un 13% de la población? Pero es que ahí está el tema, vos. Porque la gente está decepcionada de la política actual. Entonces, ¿por qué no votaron por partidos comunistas de hace 30 años? Si ustedes no participaron por el proceso político, porque la gente no nos elegía. No, no. No habíamos levantado esta plataforma aún. Ahora se levantó esta plataforma. Ya, bueno. Asumamos que ustedes van a llegar al poder. ¿Cómo lograrán un sueldo digno de 600 mil pesos? En base a... Estoy grabando porque es importante compartir estas ideas. Estoy difundiendo el mensaje a ustedes, lo que están haciendo. Sí, claro. Si quieren informarse más sobre lo que es Unión Patriótica se puede... No, pero dime tú, si tú pegas esta, vos. Dime tú, si tú pegas esta. Ahora, el sueldo digno de 600 mil pesos. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, mira. En esa zapatería Punta Tops, ¿cachai? Sí. Venden zapatos, ¿cierto? Venden una cantidad X de zapatos al mes, ¿ya? La persona que es dueña de esa cosa es un gallo como tú y como yo, que tuvo la suerte de poder fundar esa empresa, ¿ya? Entonces, yo vendo zapatos, pero la gente viene a comprarme una cantidad X de zapatos, por lo cual vendo, ponele 5 millones al mes, ¿ya? Y eso de 5 millones al mes tengo que repartir entre mis trabajadores. Y yo les pago 500 lucas al mes. Ellos voluntariamente aceptaron firmar un contrato donde yo digo que si tú trabajas en tantas horas, vas a ganar tanta plata. Él voluntariamente aceptó, firmé y me alcanzo a pagarle a mis 5 trabajadores. Si tú me obligas a pagar un saldo de 600 mil pesos, no van a subirme las ventas. Entonces, pues, tienes que despedir a un trabajador para poder pagarle a los otros cuatro, ¿cachai? Los 600 mil que me obliga al Estado que ustedes están disponiendo. ¿Qué estamos hablando? Porque también vamos a hacer un apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la industria nacional. Ya, ese apoyo lo van a hacer con fondos fiscales. Eh, sí. Ya resulta que la mayor parte de los fondos fiscales lo pagan impuestos como esa empresa, ¿cachai? Que se le va mucha plata de sus ganancias en impuestos para que ustedes le paguen menos impuestos de lo que ustedes están recibiendo a mí. Entonces, básicamente, yo te paso 100 pesos y tú me vas a pasar 20 para yo poder pagar los 600 mil. ¿Cómo no entendís? Me imagino que no entendiste, porque mira, esos apoyos fiscales, ¿cierto?, son platas del Estado. Y la plata del Estado sale de mi bolsillo. Entonces, tú me estés pidiendo plata de mi bolsillo para darme una ayuda a mí con mi plata. Sí, po. Si las empresas de las pymes son las que pagan. Si tú juntas ahí la plata del que ajusta las pymes, es una cantidad tremenda de impuestos que cobran. Y con esa plata empiezas a llevar a las pymes, mejor le bajas los impuestos, po. Pero es que, a ver, yo no entendí muy bien, me confundí. Pero ahí el compañero, el que está ahí, él lleva más años participando en esto. Yo soy nuevo, yo recién me metí el año pasado. ¿A qué se refiere cuando democratizó la fuerza de más y de orden? De que el ingreso a los altos cargos no sea algo clasista como es hoy. ¿Cómo es clasista? Porque hoy no todos pueden acceder a la escuela militar. ¿Todos pueden acceder a la escuela de medicina? Tampoco, igual hay que democratizar la educación. ¿Todos pueden acceder al clero de la iglesia? ¿Cómo? ¿Todos pueden acceder a ser alcalde de Concepción? No. ¿Todos pueden acceder a ser gerente de una empresa? ¿Pero qué tiene que ver eso? Nosotros estamos hablando de un problema de clases, no de capacidad. Porque en cualquier institución que haya, público o privado, no puede llegar a ocupar cualquier puesto. Porque tiene que ser idóneo. Por ejemplo, yo no puedo ser capitán del ejército porque estoy gordo. ¿Cachai? Quizá intelectualmente puedo. Pero tengo que rendirse a estas pruebas físicas para que no me den infarto en caso de un ejercicio o un combate. No, estamos hablando de capacidades. Estamos hablando de un problema de clases. ¿Y cuál es el problema de clases? El problema de clases es el ingreso. ¿Pero por qué tú no podrías meterte a la escuela de oficiales? ¿Qué ya tenés tú? 19, 20. 20. ¿Por qué tú no podrías meterte a la escuela de... ¿Eres chileno? Sí. ¿Eres mayor de 18? ¿Ya puedes entrar? Eh... Tienes que dar unas pruebas, tienes que dar un test de Cooper, Tienes que dar pruebas de matemáticas, de lenguaje. No veo por qué tú no podrías ser parte de la Fuerza Armada, de la oficialidad. No, es que... A ver, no sé. Es que el compañero de ahí está... No, pero no le tiré la pelota a tu compañero. ¿Compañero Fernando? El que está ahí. No le tiré la pelota a tu compañero. Velo tú. Porque tú estás provocando una idea que no comprendes. El caso es tuyo. ¿Por qué tú no podrías ser oficial del ejército? Si te animas 18, eres chileno, Podrías ir allá con tu estado físico. Además quedó un test de Cooper. Yo ni cagando, me hago un infarto porque estoy guatón. Pero tú vayas a hacer un test de Cooper y me sacáis la cresta corriendo. Hacemos flexiones, me ganáis. ¿Cachai? Tú eres mucho más idóneo que yo para ser parte de los oficiales del ejército. Aparte, yo tengo 35, ya se me pasó la fecha de... Cuando estamos hablando de capacidades, vuelvo a repetir. Ya, pero es que el único filtro que hay para entrar a las fuerzas más es las capacidades. Te lo digo porque yo fui parte del ejército. ¿Cachai? Y fui parte del ejército. Bueno, mi papá es ferroviario. Jubiló. Viejo, ¿cachai? Vivíamos a 3 y al 4. Esta demanda no la tengo muy profundizada yo. Ya, pasemos otra. Pero nosotros hemos sacado firmas, por ejemplo, en el puerto de Talcahuano. Los fondos de pensiones. ¿Qué piensan hacer con los fondos de pensiones? ¿Los quieren nacionalizar? Sí. ¿Para qué? Para que todos puedan acceder a una pensión digna y no haya abuelitos trabajando. ¿Qué es digno? Digno a una pensión donde pueda acceder a una calidad de vida buena. ¿Qué es una calidad de vida buena? ¿Dónde está la línea que define qué es lo bueno en la calidad de vida? Porque yo, mira, como una casa con una pieza y un baño, estoy feliz. Para mí es muy digno porque es lo que yo logré con mi trabajo. Para otro, una casa con una pieza, una guay indigna. ¿Cómo no tenéis tres piezas con dos baños? Entonces, ¿dónde está el margen? Porque el problema es que si tú... Porque esto tiene que pasar por una ley. El problema de la vivienda es el problema del hacinamiento. Y por eso estamos hablando de una vivienda digna igual. ¿Pero digna cómo? ¿Cuántos metros cuadrados tiene que dar una casa digna? No me mandé. No tenía ni idea. No me mandé. Entonces, el problema es que tú vayas a poner una idea. La gente va a firmar porque, claro, todos queremos una casa digna. Pero cuando ustedes lleguen al poder, hay personas como tú que ocupan cargo más alto en tu partido. Y les tengo que hacer una ley, escribirla, para que la firme el Congreso que ustedes quieren deshacer. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? Imagínate que ustedes llegan a poder ir. Tienen que hacerse una casa digna. Van al Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Al Mimbus. Le van a instruccionar al Mimbus para que construya en ese terreno, que posiblemente se lo van a tomar. Viviendas dignas, ¿cachai? Y el arquitecto queda y dice, bueno, ¿y cuántos metros cuadrados tengo que hacerla? ¿Cuántos baños tiene que tener esta vivienda digna? ¿Tiene que tener entrada para auto o el auto con gusto burgués? No, ni tenemos profesionales dentro de la organización, ni tenemos profesionales con las capacidades aptas para eso. Pero ahí está el tema. Nosotros estamos hablando de la propuesta. Pero es que ahí está el tema. Y no te lo digo por tu partido, lo digo por ti. Si tú vayas a proponer algo, tienes que entender para qué. Porque cuando a ti te toques y seas adulto y estés trabajando, van a pedirte tus impuestos y te van a sacar tu plata para construir una vivienda digna que ni siquiera saben cómo se va a hacer porque no saben ni cuántos metros cuadrados tienen que medir. ¿Pero para eso hay profesionales? Ya, y estos profesionales van a tener la misma idea que tú. Es como cuando dicen, oye, vamos a consultar con un experto, ¿cachai? Y resulta que ¿experto en qué? El cachado de las noticias es cuando de repente, oye, seguro, experto en el COVID, ¿cachai? Nunca dicen quién es ese experto y experto en qué, qué estudió, qué hace, por qué es ese experto, ¿cachai? Acá es lo mismo. Al final, si tú le vas a acceder esa idea a los profesionales, ese profesional, ¿cuál va a ser su parámetro para decir qué es digno y qué no es digno? Es como el tema del pueblo. No, que este es del pueblo, este bueno, no es del pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Dónde está la línea que divide los pueblos y no pueblos? ¿Me cachai, o no? Por ejemplo, cuando tú... La verdad, no entiendo mucho ese planteamiento, caballero. Es que tú, cuando tienes que hacer una proposición, tienes que tener fundamentos. Si tú no tienes los fundamentos, estás vendiendo humo. No, si tenemos los fundamentos, tenemos escrito todo el programa... Ya, muéstrame tú, amigo. Ahí, el compañero Fernando. Me mandó un alias con el compañero Fernando. Y resulta que antes me interceptó una vieja que estaba sentada. Pues sí que le pregunté básicamente la misma web. Ya, estoy haciendo consultas porque quiero entender qué es lo que proponen. Ya. Y de forma que estoy grabando, para poder difundir lo que ustedes están proponiendo, porque... Ahí están todas las... No sé, ya los vi, pero quiero que me lo expliquen. Yo te quiero que... Mi compañero te estaba explicando. Sí, pero no me supo explicar nada. Oh, chuta. Eh... Ya pues joven, ¿sí para qué la vamos a crucificar? ¿Me dañen papelito? Sí. ¿Me dañen papel? Gracias. Quiero que me expliquen algunas cosas. Por ejemplo, aquí dice que ustedes van a ofrecer un celto digno de 600 lucas. Sí. Y yo diré ejemplo, esa zapatería que está allá, Punto Tops, ¿cierto? Esa la fundó una persona como usted y como yo. Es una zapatería chica, familiar. Si yo obligo a esta persona a pagar unos centros dignos de 600 lucas, ¿cómo lo va a hacer? ¿Tiene que despedir personas para que la alcance? Lo que pasa es que lo que tú me estás hablando es macro. No, es micro. Es una zapatería chiquitita. No, pero de lo que nosotros estamos viendo aquí es el tema macro, ¿ya? Se supone que si tú tienes abierta una zapatería que está ahí, ¿cierto? Tú tienes que tener, ¿no es cierto? Tienes que ver primero cuánta gente la quiere contratar. Y si viene un sueldo mínimo, ¿no es cierto? 600 mil pesos como renta imponible, ¿no es cierto? Tú tienes que saber que no vas a contratar a 20 personas. Si no vas a poder pagarle, ¿no es cierto? Pero vamos al caso del pueblo, porque ustedes hablan del pueblo y ustedes están apoyados. Entonces, el pueblo es una señora que tiene una panadería en el barrio donde vivo yo, ¿ya? La señora, pucha, le está yendo mejor con el negocio, no tiene capacidad para contratar más gente. Pero se supone que una señora que tiene una panadería no le va a pagar 600 mil pesos a una persona, porque de lo que estamos hablando aquí son empresas inmensamente grandes. No, porque esto si sale en ley es para todos. Y de hecho, la mayor... Ya, pues entonces si es para todos... Pero déjeme preguntarle, la mayor parte de las empresas en Chile son pymes. Y usted sabe bien eso. Es como el 80% de las empresas de Chile son pymes. ¡No! Sí, eso es una estadística. Es una estadística, son datos duros, eso es verdad. Sí. Ya, entonces esas pymes... Mira, ¿cuál es su nombre? Yo soy Pablo. Pablo, mira, pero hay pymes y pymes. Ya, pero... Hay pymes chiquititas... Ya, pero... Y las pymes chiquititas, ¿cómo lo van a hacer con esto? Las pymes chiquititas, a eso voy. Que pymes grandes. No le va a alcanzar a pagar tanta plata. Claro. Va a tener que saber despedir gente para pueblo. Claro, claro que no le va a alcanzar. No te puedo decir que sí le va a alcanzar. No te lo puedo decir porque no es así. Y esto, un sueldo mínimo de este tamaño va a generar la cantidad de desempleo brutal. Ustedes saben eso, ¿verdad? Sí, pero no... A ver... Cuando hay pymes... Ajá. Las pymes son las más chiquititas y las pymes tienen renta muy por debajo, inclusive de lo que hoy es el día. Ya, imagínese... Mira, la renta de Topovidia, ¿de cuánto es? Imagínate que hoy día... ¿De cuánto es la renta de Topovidia? Como 350. De 320 y tanto ya. Imagínate que yo estoy dispuesto a trabajar por 350, porque necesito pega. Y voy a donde la señora y le digo, ¿sabes señora? Le corto la leña, pague un metro de 50 mil, le corto la leña que ocupa para los hornos todos los meses. No puedo contratarte porque tengo que pagarte 600 lucas. Ella pierde un operario, yo pierdo trabajo. ¿Qué pasa con los inmigrantes que están trabajando igual por menos plata y están dispuestos a trabajar por menos...? También van a quedar sin pega. Entonces esta cuestión si va a generar desempleo. Es que siempre desgenera desempleo. No, porque ahora hay empleo. De hecho... Pero mira, mira, en este momento... Ajá. La renta imponible es chiquitita. Sí. Y tú dime, ¿hay desempleo o no hay desempleo? ¡Hay desempleo! ¡Aún así con esta renta! Sí, de hecho cuando estuvimos... Mira, aún así con esta renta. La comuna que tenía más desempleo en Chile, ¿cierto? Era Coronel. Siempre ha sido Coronel, históricamente. Antes de la pandemia era la comuna que tenía mayor desempleo en Chile y era un 8.8%. Yo me acuerdo porque era la misma cifra del terremoto. Claro. ¿Ya? Ahora el desempleo asciende al 11% por el tema de la pandemia, que clausurar, que Chile despertó, que hicieron que agarrar estas pymes. Ahora se está produciendo inflación, ¿cierto? Entonces... Pero el desempleo mayor es del 8.8%. Pero en los países donde hay sistemas como el que tú propones, el desempleo es mucho más grande. Pero dejemos a ese lado. Supongamos que eso... Pero en este momento, como te digo, el mínimo ni siquiera alcanza para que las pymes chicas paguen una renta de 350.000 pesos. Ni siquiera. Yo tengo una pymes chica con un solo trabajador y le pago 4.80. ¿Es un solo trabajador? Sí, pero si ustedes... ¿Es un solo trabajador? Sí, pero si ustedes hacen esto, yo tengo que pagarle 600. Ya no me va a alcanzar y voy a tener que despedirla. Se genera desempleo y yo pierdo gente trabajando. ¿Su trabajo, su industria de qué...? ¿De qué rubro? ¿Es de asesoría a las pymes? ¿A las pymes? Sí, pero... Ah, ya. Pero esa es la pregunta. ¿Y eres comunista? No te puedo creer, güey. Sí. Hermano, mira, te chinan. ¿De dónde son los millonarios hoy en día? Entonces... Sí, son millonarios, pero pobre pueblo, güey. Pobre ya no es. Bueno... O sea, sí, bueno. Están vigilados más que la cresta, no tienen libertad de expresión. ¿Y lo que es que acá no? Acá también. Pero puedo grabar y puedo decir lo que... Ustedes pueden estar acá diciendo lo que quieran y no les va a pasar nada. ¿En China también? No, en serio. Tengo familias que han ido a China. No son comunistas. Bueno, no se lo llevo ninguna policía secreta. ¿Qué burro? ¿Querés poder ir a China? ¿Quién vive hoy? No me importa. El punto de los estudios que yo he leído... Ah, no. El primero ya no. El segundo. ¿Cuál era el otro? No. Sí, en realidad es el tema... Pero súper rápido en este tema. El primero, si es que la gente recibe más sueldo, también va a comprar más. ¿Qué edad tenés tú? Tengo 21 años. No sé si se va para la pregunta y viene después. Ay, ay, bueno. Entonces, mira. En los Estados Unidos, ya para los 1960, 70, cuando los sueldos se vienen aumentando, había una economía que estaba creciendo, que estaba aumentando. ¿Cachai? Muchos economistas, porque yo me baso más que nada a Michael Hudson, plantean que entre varios factores, el principal era de que los sueldos seguían creciendo. Ah. Y después de los 1970, la tasa de crecimiento del sueldo bajó, entonces la inflación lo sobrepasaba. Y desde entonces empezaste a ver que había ciertos problemas económicos, empezando con el Black Monday, y avanzando hacia adelante, viste que la cantidad de pequeñas empresas que salían de gente, no sé, sería un restaurante, un café o algo así, rápidamente iba bajando. Había menos, como ya dicen, como pesada. ¿Y tú crees que esto va a ayudar a las pequeñas empresas si les sube por ley? Yo creo que indirectamente va a ayudar bastante. ¿Cómo? Si no voy a poder pagarle a la gente. Porque también vas a empezar a recibir más income. ¿Pero cómo? Si no tengo trabajadores, no puedo contratar a nadie, ¿para qué trabajes? Puta, si estáis tan apretados de que no podís pagarle un trabajador un poco más, hermano, tu negocio está un poco precario. Es que varios negocios están precarios porque hay muchos negocios que le... Tú tienes que subir tus ingresos, obviamente. Oye, si tú le vas a pagar 600 lucas a esta persona, ¿no es cierto? Obviamente que tú, tu materia prima las vas a tener que subir, pues. Obvio. Claro vos, pero no puedo... ¿No la vayas a pasar? ¿No la vayas a pasar? Si me van a subir la materia prima, no tengo más sueldo. Y el tema es que en el sector de ustedes siempre las medidas son insuficientes, entonces van subiendo más, 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 ¿cachai? Ahora, por ejemplo, con las cuarentenas, como lo que propone la isquia, que también es del sector de ustedes, pueden tener que cerrar la empresa... Mira, no, hay algo complejo. Mira, si es que nos quedamos simplemente con esto... Si ignoramos todo esto, es verdad. Sube el sueldo, sube el precio también. Parte de lo que planteamos, ¿eh? A través de la nacionalización de los recursos naturales, se deben dar más préstamos, más... Una nacionalización de los recursos naturales. Esta nacionalización significa que los recursos naturales van a ser explotados por funcionarios públicos, porque va a ser administrado por el Estado. No necesariamente. No necesariamente, se van a quedar acá. Es decir... Ya, pero se van a quedar acá, y esa plata quiere administrar los políticos, pues. Sí, pues. Los políticos van a administrar los derechos, los fondos estatales. ¿Y ahora quién lo administra? Los mismos políticos, pues. Y por eso estamos como estamos, pues. Yo prefiero... ¿Y quién crees tú que lo podrías administrar si no fuera la política, o el Estado en este caso? Es que el problema es que van a ser políticos de izquierda. De hecho, los de derecha son igual de malos, güey. Pero, entonces, disculpa. Tu problema es que no los podemos nacionalizar porque los van a administrar políticos. El tema es que nacionalizar suena tan lindo, güey, pero es en realidad una expropiación. Porque van a expropiar las empresas. Nosotros no... Nosotros no... Nosotros no... No, no, no. Nosotros... Y los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones. Nosotros no decimos que no hay que expropiar. Nosotros somos claros. Hay que expropiar esas empresas, las cuales ya... Pero eso es un robo. Tú vayas a robar las empresas, güey. Como los fondos de pensiones. O sea, si a mí me va bien, ustedes me van a expropiar mi empresa. Claro, güey. ¿Usted es dueña de una empresa minera? No, y si lo fuera... Y si lo fuera, yo no estaría hablando con usted. No sé si nos vamos al nombre. Ah, pero esa... ¿Por qué no tendrías que hablar conmigo? Porque si... Porque estás discriminando por tener una empresa minera. Porque tú eres una empresa minera, sí. Te estoy discriminando por tener una empresa. ¿Y por qué? ¿Se supone que estamos libres en la discriminación? O sea, por ser... Porque si tienes una empresa minera, tú estarías por arriba de mí. No tendrías nada que hablar antes de estar aquí. Pero, oye, mira... No tendrías nada que andar caminando por esta calle. Estarías en un Porsche. Oye, pero a ver cómo... Yo, porque sea millonaria o tenga mucha plata, no puedo andar acá caminando. No, pero no lo harías. Me estás agarrando para el huevo. No, a ver, disculpa. Mira, escucha. Tu familia pudo ir a China. Estás ahí en ingeniería. Tú tenís un trasfondo mucho más burgués que nosotros. Y tú estás diciendo esa huevada. O sea, huevón, no te entiendo, huevón. Aparte que ustedes están por el pueblo y la verdad. Tú has tenido mucha más suerte, muchos más recursos que yo. Yo nací, huevón, en la Chacaría de Maypú, a pata pelada, jugando en la cancha de tierra, huevón. Y mi ropa era la ropa de mis primos. Pobre de mí, huevón. Y venís tú, huevón, que has tenido mucha más fortuna que yo, a decirte que si yo tengo más plata que tú no vas a hablar conmigo. Claramente la señora tiene más plata que yo. Pero es que, o sea que es por plata. La plata es lo que hace la dignidad de ser humano. Usted es lo que viene con eso. Yo no andaría así en un fort ni nada de eso. Yo andaría acá. De hecho, mi trabajo... Bueno, acá tenemos que al final estos movimientos son totalitarios, como ven. Son totalitarios, Pobre. Y lo acabáis de decir. Ese es el espíritu de ustedes, Pobre. Soy totalitario, está bien. Entonces, si ustedes quieren dominar el país, y ni siquiera van a dejar que una persona hable o que transite tranquila por la plata que tiene, encuentro que es una hueá terrible, dictatorial. Hermano, si te estás grabando, es un poco torpe demostrar que eres así de imbécil. Que yo digo una cosa... Ah, pero no, ¿tú te vas para allá, hermano? No, pero tú estás diciendo esa hueá. Tú dijiste claramente. Bill Gates. Bill Gates, ¿se camina por la calle? ¿Qué me importa ese hueón? Ya, mira... ¿Camina por la calle? Sí, porque camina por la calle. ¿Luxic lo he visto caminándose por acá alguna vez? Tú pensás que los millonarios flotan, ya, bueno. Yo pienso que los millonarios van en Yatter, hermano. A ver, sigamos con el punto. Vamos a tratar de seguir. ¿Cuándo vuelve acá en Chile? Mira, déjame ver la otra. ¿Democratizar las Fuerzas Armadas y de orden? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Eh... Mira, yo no me sé los nombres de los actores, ¿caché? Porque a mí me dan... No eran tan millonarios. Pero era uno de los Avengers que andaba aquí. Esa señora es un actor. ¿Por qué te estoy diciendo un actor? Ya, pero yo estoy... Pero todavía estoy esperando que me dé un... Pero es actor. ¿Es dueño de algún recurso natural acá en Chile? No tengo ni idea. No, no lo es. No voy a saber. Yo lo sé. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Eres un psicópata que lo andas investigando aquí en lo que onda? No, no sé que de verdad, porque te... Yo... A mí no me interesa a la gente. Y tú no sabes en qué empresa está metido Chris Pratt. Mira, si tú quieres ser emprendedor, tienes que estudiar la vida de los actores de cine y de todos, absolutamente todos los seres humanos del planeta, quienes les haya ido mejor que a ti. No me interesa. Yo tengo una idea. No me interesa. Porque estudiar... Para ser emprendedora no eres muy buena. ¿Y por qué? Porque yo... O sea, tengo que ser una caguinera. Estudiando la carrera de emprendedor. Disculpa, ¿tengo que ser una caguinera? No, pero tenés que ser estudiosa, tenés que ser amante de la arte, tenés que saber... Porque si quieres replicar a alguien que le fue bien, yo creo que sería importante saber cómo lo hizo. Claro, y la única persona que le va bien, pues... No, pero... ¿A quién estudias? ¿Qué empresa has visto y quieres replicar? Pero es que no te entiendo. ¿Por qué yo tengo que saber la vida de otra persona? Pero tú eres una emprendedora. Obvio. Entonces, ¿en qué te basas? ¿En qué modelo tú buscas replicar tu empresa? Mira, lo que está haciendo acá, te está cambiando la carga de la prueba. Porque yo estaba hablando de los sueños dignos... No, pero yo estaba hablando de la próxima minera. Y ahora, lo que está haciendo él, es teniendo que dar explicaciones. Resulta que ellos tienen que dar explicaciones porque yo quiero hacer este programa. Yo le di mi explicación. Y si la vamos a expropiar y no tengo problema con eso. Si tú tienes problemas, no votes por nosotros, no más que eso. No, ni cagando. ¿Qué significa democratizar la Fuerza Armada de Orden? ¿La Fuerza Armada de Orden, en qué se fundaron? ¿Qué significa democratizarlas? ¿Tú sabes lo que significa escalafón único? Sí. Ya, pues. ¿Pero qué significa democratizarla? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Se significa instalar en un escalafón único? Ya, pero ¿cómo? A través del voto. ¿De quién? Del pueblo. Si la gente vota por algo, es una democracia... Después de lo que estoy ninguneando ahora. Si la mayoría de un país vota por algo, ¿se debería instalar o no? Por supuesto. Entonces, si la mayoría de la gente vota por un escalafón único. Ya, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué dices que no es democrático el escalafón que existe ahora? ¿Cuáles son los requisitos para ser oficial del ejército? ¿Ir a una escuela? ¿Ir a una escuela? ¿Ir a una escuela militar? Sí. Y no es... ¿Tú puedes ir a esa escuela militar? No, tengo 35 años y ya no voy a ir a este físico porque estoy seguro. No, pero si tú tuvieras 16 años, ¿puedes ir a esa escuela militar? No, porque es de 18 para arriba. No, 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 18. ¿Sí? ¿Podríamos? ¿Podrías ir? Sí, de hecho... ¿Estás confundido? De hecho, fui. ¿Te fuiste? Sí. ¿Cuál? Ejército de Chile, ¿puedes? Ya, pero tú fuiste a una academia militar? A la escuela, ¿puedes? Mentira esa güey, yo no fui a la escuela militar, hice el puro servicio, pero sé cómo funciona la güey, y este güey quiere cambiar las leyes orgánicas del ejército, de las fuerzas armadas y no tiene puta idea, güey. En todo caso, no me da cosita mentirle un zurdo culiao o mentiroso, así que, que la chupe, doblada, con mayo. ¿Entonces no sabes cómo se agresa...? No, quiero saber si sabés tú, porque si tú estás promotiendo, debes democratizarlo. Pero, hermano... No tiene ni idea. Te pregunté. Mira, este grupo de gente habla... Tú vas y dices, no tengo idea, pero tú no sabes, te explícame entonces, ¿cómo se hace? Mira... Me saturo, güey. Y... Le dije a la flaca, ya sé que... Vámonos, güey. Vámonos. Pero no contaba con que la flaca me dijo... No, no, no. Este güey, hay que seguir donde él, así que fue como... Bueno, ya. Una buena emprendedora, tengo que saber de gente. Tienes que saber de gente que le fue bien, eso cómo puede ser tan ridícula, güey. Tú estás diciendo eso, y no sabes cómo entrar al ejército, o entrar a... Pero yo no quiero ser milico. Pero yo no quiero ser milico. Quiero meterte en la fuerza armada, güey. Quiero meterte en la fuerza armada, y no tenés idea cómo se configura. Yo no me quiero meter en la fuerza armada. ¿Pero quieres democratizarla? No, pero no, pero no. Ya, pues. Quieres meterte en su orgánica, güey. Yo no, yo no me quiero meter en la orgánica. Sí, pues si tú eres parte de este partido, pues. Quieren robarle la plata a toda la gente. Ahora me vaya a salir de que quieren privatizar a los bomberos, pues, ¿cachai? Que los quieren sacar y quieren pagarla ahora. Pero qué forma de hablar, güey. En serio, no entiendo. ¿Cuál es tu fin aquí? ¿Qué? ¿Lo voy a subir a YouTube y te va a ir súper bien? No me importa. Sí, lo voy a subir a YouTube. Pero que me vaya bien, no va a comer pico. Pero no importa. Mira las estupideces que ofrecen. ¿Por qué? Y con esto engañan a la gente. Pero mira, en una democracia, si no te gusta, no votas por él. Y se acabó. ¿El comunismo cuánto ha creído en la democracia? Así que lo primero que me dijeron es que me dijeron del Estado. Bueno, pero yo no soy democrático. A mí no me importa. No me importa lo que haces de mí. Me da vergüenza, güey. Me da vergüenza, güey. ¿Por qué te da vergüenza a ti lo que otra persona plantea? Me da vergüenza ajena. Eso suena como un problema tuyo. Sí, de hecho es un problema. No es un problema tuyo entonces. Porque si ustedes llegan al poder van a resolver el sistema democrático. ¿Te da miedo que llegan al poder? Por supuesto. Es decir, el comunismo llega al poder y empieza a matar a sus propios ciudadanos. Bueno, es como... ¿Qué? Haga el español, por favor. ¿Qué? Haga el español, por favor. No te cuento. No hablas en inglés conmigo, ¿verdad? No hablas en inglés. Oh, no. Ahora eres un m****. Ahora vas a caminar. Oh, tú crees que eres tan cool. Ya, entonces este tío... Aquí este tío empezó a estar en inglés. No sé por qué chucha se ponen las puras weas. Quizás pensando que no lo ian a entender weas. No, no, no cacho que m**** lo motivó a hacer esa weas weas. Pero conmigo no perrito, conmigo no. Y de hecho esa patinada que se pegó bilingüe, no se la pesquepo weas. Porque claro, si tú le dais bola, le dais importancia. ¿O no, Montano? Este tío no se puso en inglés porque es bacán, están bacán. Claro, que es muy superior. ¿Viste? Un superior no puede hablar conmigo. Yo soy del pueblo, ¿cachai? No, no, no se puede. Entonces es lo que defienden el pueblo. Los que dicen que son antidemocráticos, son totalitarios. Antidemocráticos. Puta de la cagano weas. Todavía hay gente así que pensé que se habían extinto en los años 50 weas. De hecho el muro de violín era como una buena demostración de que este sistema que plantean estos weas weas, eh. No funciona. Pero ahí están. Todavía. Sí. Todavía, weas weas. No creo. ¿Loco? Los países de... ¿Se hace la poquitura así? ¿Se abran las chuchas weas? No sé. Mira, ahí va otra pobrecita. ¿Qué tienen estas leceras? Terrible weas. Pero bueno. Vámonos. ¿Qué programas de edición ocupáis? ¿Qué le importa weas? No, me llamo la edición hoy. Al final el conchito madre pregunta ¿Qué programas de edición ocupo weas? Pobre saco weas weas. Pero bueno. Ahí está la weas weas. Lo más pequeño es que andaba con mi hijo. Así que. Para que vea cómo se hacen estos weas weas. Eh... Terrible. Una estuplicidad weas. Ah, imbecilidad... Total weas. No.